Estaba yo el día de ayer, pasó digamos una situación de congestión importante en el sector Collado, pero ya pasó. Lo concreto que uno de los colegios que está justamente instalado en el sector Collado son los Salesianos. Y Daniel Osez está precisamente en ese punto, me imagino que hoy día saludando a todos aquellos que están de día. Daniel, ¿cómo están? Muy buen día, Daniel. Buen día, Daniel. ¿Cómo están ustedes, chiquillos? Muy buen día. Oye, hay un ambiente en el Colegio Salesiano en este momento, uno de los establecimientos educacionales de Concepción, que están celebrando el Día del Alumnos. Juan Pablo, vamos a mostrar cuál es el ambiente que se está viviendo a esta hora de la mañana. Vamos a ingresar junto también a la cantidad impresionante de estudiantes que hasta ahora están celebrando su día y que han tenido la libertad de ingresar un poco más tarde de lo habitual. Y podemos ver justamente que ya en el ingreso hasta este establecimiento, ustedes pueden ver este tremendo retreo que dice feliz día y todo el colorido que ustedes también están apreciando hasta ahora de la mañana en las imágenes de Juan Pablo González. Juan Pablo, avancemos un poquito más y nos metemos, ¿cierto?, dentro de este establecimiento con la autorización. Por supuesto, de los directores. ¿Y por qué estamos acá? Porque acá oficialmente es la actividad que ha convocado desde la Ceremia de Educación para poder, ¿cierto?, acá en las horas. Vamos a mostrar un poco también el ambiente que hay en este momento en el gimnasio, donde ustedes pueden ver que los alumnos, obviamente, principalmente hombres, están congregados en este lugar para poder recrearse un poco, juntarse muy felices. Ellos también festejando, ¿cierto?, su día. Ustedes pueden ver que andan, como dicen algunos apoderados, con ropa de color, ropa de calle también, ¿cierto? Se les menciona y ustedes pueden notar que ellos están pasándolo muy bien, ¿ah?, jugando un poco de basquio, lo más grande, con algunos más pequeños también. También podemos notar, ¿cierto?, que hay muchos que se están agrupando, conversando, contando aquellas historias que uno va recordando, ¿cierto?, cuando está en el colegio. Vemos, por ejemplo, acá un poco de tenis fútbol en esta cancha, ¿cierto?, que se ha diseñado para ellos. Otros profesores, por ejemplo, allá que están ya jugando un poco a la pelota. Ahora vemos distintas actividades que se han venido organizando en este establecimiento. Hay que una mañana bien activa, ¿ah?, y no podía ser de otra forma. Si normalmente a esta hora la mayoría de los alumnos ya están en sus salas, dispuestos, obviamente, a recibir sus clases, pero hoy, hoy día nos tomamos las cosas un poquito más ligeras. Es su día, es el día no solamente de los alumnos de los salesianos, en general, de todos los alumnos de nuestro país que confiamos en que en su establecimiento, los profesores, los directivos, se tomarán un tiempo para darle un cariñito. Hoy día, por lo menos, el ejemplo de los salesianos es muy bueno. Un poquito más de relajo, es día viernes, hay una recepción con colores, con gorritos, con confeti. Así que súper contentos con cómo se está tomando esta jornada, Daniel. Sí, chiquillos, miren, un segundito, acá vamos a hablar con el amigo. Oye, ¿qué te parece hoy día de los alumnos? Te veo, pero impecable, ¿ah? Me parece bien, porque va a ser entretenido y va a ser muy feliz, porque va a ser el mejor día de los niños para disfrutar la vida. ¿Y qué actividades tienen para hoy día? ¿Qué les contaron ya, me imagino, ahora en la mañana, un poco de conversación entre los amigos, pero ya después, me imagino, algún partido de fútbol, algún partido de básquetbol, ¿qué es lo que va a hacer tú hoy día? Jugar fútbol. ¿Ya? Y ahora iba a jugar fútbol. Y van a ver como muchas actividades, pero aún no han dicho casi nada de las actividades, pero van a ver muchas actividades, como dicen. ¿Todo se mantiene en sorpresa todavía? Sí. Oye, amigo, te vamos a dejar, porque veo que lo están llamando todos a la sala, así que vayan nomás, y si no, a sumarse allá con el partido, ¿cierto?, que están empezando a jugar algunos niños. Bueno, en pocos minutos más, espera, chiquillos, que comience entonces este acto oficial, acá en el Colegio Salesiano, donde se va a dar, ¿cierto?, el vamos a esta celebración en este establecimiento por el Día del Alumnos. Quien tenga cuidado, ¿sí? Porque como hoy día andan todos con ropa de color o ropa de calle, no vayan a hacer cosas que lo confundan y lo metan dentro de una sala y no lo dejen salir de puesto. Así que, para que usted haga ver que es ya adulto, que es trabajador del canal, y que se tiene que venir y continuar nuevamente con la labor. Así que, nos encontramos un ratito más, Daniel. El micrófono, el único que me salva, chiquillos. Eso es. Muy bien, Daniel. Nos vemos un ratito más. Oye, qué prevenido. Estaba muy lindo el ambiente. Aparte que este día, siempre que íbamos con ropa de color, íbamos con la mejor ficha, ¿sí o no? Sí, como ropa de calle. Uno pedía permiso, ¿nos dejarán ir con ropa de color tal día? Bueno, hoy día es su día, así que...